La encuesta de origen y destino es un estudio que se desarrolla en todo el Valle de Aburrá con el objetivo de diagnosticar los patrones de movilidad de las personas durante un día típico. En la encuesta de origen y destino se va al hogar de las personas y se hace preguntas en tres puntos muy importantes. La primera se caracteriza al hogar, se define la ubicación geográfica dentro del Valle de Aburrá, se pregunta por el estrato socioeconómico, se pregunta el número de vehículos y qué tipo de vehículos posee el hogar. En una segunda etapa se pregunta a cada uno de los integrantes del hogar la edad, la actividad que desarrolla, si viaja o no viaja dentro del Valle de Aburrá y posterior a esas preguntas pasamos a una tercera etapa que se denomina la caracterización de viajes, donde a cada una de esas personas se le preguntan por todos los viajes, el origen, la hora en que sale de su origen, el destino del viaje, la hora en que sale del destino, el modo de transporte utilizado. Otra metodología desarrollada en la encuesta de origen y destino son las encuestas de interceptación. Ubicamos personas en zonas estratégicas del Valle de Aburrá donde detuvieron vehículos, autos particulares, motos y taxis. Estos datos que nos arroja la encuesta de interceptación son usados para el modelo de transporte, para poder complementar lo que pasa en un día normal del Valle de Aburrá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden decir, por favor, de dónde vienen, hacia dónde se dirigen? Venimos de la mayorista y vamos para San Antonio de Prado. Mayoristas. ¿Me puede dar un punto de referencia de San Antonio de Prado? Eso se llama Pradito. A partir de estos resultados de la encuesta, nosotros generamos un proceso para la conformación de un modelo de transporte. Podemos evaluar políticas, evaluar proyectos de infraestructura de transporte a 5, 10, 15 o 20 años.